Hola, 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 buenas noches, se está escuchando, buenas noches. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Por acá estamos en otra ciudad, en otra casa, y eso es lo que nos permite realmente estar a nosotros incursionando en este hermoso mundo del Network Marketing, Raimundo. Se te escucha perfecto. Vamos a esperar a nuestro presentador de presentadores, Mauricio Monroy, desde Colombia, que el día de hoy, pues, en la tarde estaba muy emocionado, y pues, ya tú entenderás, ¿no? Así que vamos a, vamos, aquí está Mauricio Monroy, vamos a hacerlo hospedador también. Perfecto. Mauricio, la sala también es toda tuya, yo te voy a ayudar con los controles desde acá. Así que, mi hermano, en unos minutos más damos inicio. Ok, gracias, gracias, Luis. Pues estamos ya, todos estamos ansiosos, todo el día nos han estado escribiendo, y creo que nada más tenemos que aguantar un poquitito, un poquitito más, para que las cosas se hagan bien. Está muy clara la presentación que nos da Luis Arango, la presentación que nos da el líder Monroy, Mauricio Monroy. Él está por allá, por Colombia. Es un excelente, excelente expositor, líder. Y, pues, vamos a esperar unos minutitos a que se conecten más personas. Pueden en los grupos empezar a enviar la invitación para que se conecten y escuchen las buenas, las buenas nuevas que tenemos o que nos tiene Mauricio para todos nosotros. Vamos a dar unos dos, tres minutitos para que se conecten. Son las siete en punto, aquí donde yo estoy, ocho horas, Ciudad de México, y nueve PM, Colombia, Perú y Ecuador. Vamos a esperar nada más un par de minutos para el inicio de esta presentación con nuestro expositor, Mauricio Monroy, de Colombia. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos ustedes. Soy su amigo y servidor, Raimundo Guerrero Rodríguez, el mexicano. Nada más vamos a dar un minutito, dos minutitos más, para que se conecten las demás personas, para que tengan la oportunidad de escuchar esta excelente presentación y las buenas nuevas que nos trae el expositor de hoy, Mauricio Monroy. Aprovechamos, Raimundo, la oportunidad justamente para poder decirles a las personas que realmente desde el día de hoy, el grupo de líderes, pues realmente ya empezamos con las pruebas en el broker de Exnes. Así que, amigos, amigas, realmente lo que se va a vivir desde esta semana para la próxima va a ser un antes y un después en todo lo que hace referencia al network marketing. Sobre todo al tema de hoy por hoy hablar de un modelo de negocio donde solo tú y nada más que tú podrás tener el control total de tu email. Y no es esto literal, sino que es de manera muy, pero muy puntual en el tema de la persona que quiera probar los servicios de Expert Moment, lo puede hacer de manera gratuita con un monto mínimo de inversión de 100 dólares. No tiene que pagar absolutamente nada y esto lo que va a permitirle a esta persona sin ningún problema realmente es probar los servicios del auto trading. Muchas personas dirán, pero no es lo mismo darle el dinero a una plataforma que trabajar con Expert Moment con el auto trading. No es lo mismo. Es totalmente opuesto lo que se les está mencionando, ya que cuando hablamos de un sistema de auto trading, hablamos de un sistema de copy trading. ¿En qué sentido? En que conectamos nuestra cuenta del broker con la estrategia maestra del equipo de operaciones de Expert Moment. Así que sin más preámbulos, estimado Raimundo, te cedo la palabra para ya dar inicio a esta presentación de hoy, 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 martes 11 de enero. 11 o 12 estamos, Raimundo, disculpa. 11 de enero. Ay, yo ya estoy perdido en fechas, hermano, disculparás. Más bien, sí quisiera dar un saludo cordial a todas las personas que están de Estados Unidos, a las personas de acá, de Ecuador, de Ecuador, de aquí, de la bella ciudad castellana, desde Loja, a nuestro gran amigo Juan Carlos Morquecho. Bienvenido, hermano, realmente, Raimundo, se está integrando gente, no gente nueva, brother, se está ingresando al equipo de trabajo, realmente gente sedienta de éxito, brother. Una de estas personas es aquí el ingeniero Juan Carlos Morquecho, desde aquí, desde Loja, justamente desde aquí donde me encuentro el día de hoy. Y, pues, bueno, como él está, Luis Calvo, como tantos también están, Omar Maldonado. Este, hay tantas personas, hay tantas personas realmente que hoy por hoy están ya haciendo presencia en Expermoment. Así que, no te robo más del escenario, estimado Raimundo, estimado Mauricio. Por favor, el escenario de... Entendemos, entendemos, porque literalmente todos estamos con la misma emoción, todos estamos ansiosos, todos quieren ya empezar a sentir los beneficios, y la verdad que sí, literalmente se están integrando muchas personas de alto perfil que tienen, han hecho grande trayectoria en el network marketing, literalmente con lo que vienen siendo las criptomonedas. Cuando yo vi este proyecto, me impactó, y luego, luego, pues, empezamos a hacer lo que sabemos hacer, compartirlo. Me gustaría, Mauricio, bueno, presentando a Mauricio Monroy, volvemos a platicar de su trayectoria. Yo lo conocí hace como dos años, que empecé a hacer negocios, y hemos estado trabajando en forma mano a mano, haciendo grandes proyectos. Me impactó mucho cuando lo veía a él dar presentaciones, y la verdad que es una persona que da muy clara la presentación. Esperemos que a todas las personas les quede claro en el momento cuando vamos a empezar. Todos dicen, ¿y cuándo nos van a enviar el token o la conexión? Ese tema, más que la presentación de negocios, que también es bien importante, me gustaría, líder Mauricio Monroy, que les explicaras cuándo es que vamos a conectar, cuándo es que tenemos que empezar, con cuánto es el mínimo empezar, todo ese tema, porque hay personas que están haciendo depósitos a su broker menor a 100 dólares. Es bien importante que sepan que nos ha pedido la compañía un mínimo, un monto mínimo para dar inicio a las operaciones. Entonces, adelante, mi líder Mauricio Monroy. Estamos ansiosos de escuchar todas esas novedades que tienen, y todas las personas que están aquí presentes, nos gustaría que al finalizar, que empiecen a hacer sus preguntas, traten de no repetir una pregunta que ya esté ahí en el chat. Al final, el Mauricio les va a responder claramente todos sus cuestionamientos, todas sus dudas. Pues, adelante, mi líder Mauricio Monroy. Recording in progress. Adelante, Mauricio Monroy. Hola, hola, mi estimado Raimundo. Gracias, gracias, mi estimado Raimundo. Muy buenas noches para ti. Muy buenas noches para todos nuestros socios, colegas de este momento. Y, lo más importante, muy buenas noches para nuestros invitados, las personas que por primera vez se conectan a este espacio a escuchar sobre esta gran, gran oportunidad. Antes de seguir, por favor, colóquenme en un 7, para saber que me están escuchando y me están viendo bien. Por favor, colóquenme en un 7. Un 7. A mí me gusta interactuar mucho con las personas. Me gusta responder las inquietudes, las preguntas. Porque, bien, uno está haciendo la presentación, ¿verdad? Y uno va a un paso. Sin embargo, a la final de la presentación, tal vez hay momentos donde la persona se distrae y ¡pum! De pronto se le pasó algo importante. Aquí están Pablo conectado, Edison conectado, Claudia conectada, Edwin conectado, Arturo conectado. Muy bien, muy bien, muy bien. 7-7. Muchísimas gracias. Bien, como lo decían mis colegas, Raimundo Guerrero y Luis Arango. Mi nombre es Mauricio Monroy. Yo soy de Bogotá, Colombia. Soy empresario y yo aproximadamente un poco más de 6 años desarrollando proyectos en inversiones digitales. También he trabajado en fondos de inversión. Hago trading en criptomonedas. Y hoy tengo la oportunidad de estar aquí frente a ustedes para presentarles una gran oportunidad. Una oportunidad que me llegó a mí hace dos semanas por medio de Raimundo, precisamente. Y cuando él me comparte esta oportunidad, cae a toda mi atención. ¿Por qué? Porque Expert Moment es una compañía, es un proyecto novedoso, es un proyecto realmente diferente a todo lo que conocemos. Las personas que tienen experiencia en inversiones digitales, en inversiones en plataformas, después de terminar el Zoom, compartirán lo que yo estoy aquí diciéndoles a ustedes. Realmente es algo totalmente diferente. ¿Bien? Entonces vamos a iniciar con esta presentación. Trataré de ser muy puntual, muy claro. Trataré de ir paso a paso para que ustedes me entiendan muy bien cómo es que funciona la dinámica de esta gran empresa, de esta gran compañía. ¿Por qué está en este momento acaparando la atención de inversionistas, de empresarios, de líderes, de la industria, de criptomonedas, de la industria de fondos de inversión? ¿Por qué está acaparando la atención de todos nosotros? Básicamente, Expert Moment. ¿Qué es Expert Moment? Voy a iniciar diciéndoles qué no es Expert Moment. ¿Qué no es Expert Moment? Bien, lo decía un colega la semana pasada, una persona que presentó el proyecto y realmente me encantó su presentación porque dio en el punto que no es Expert Moment y eso es para que ustedes lo tengan muy, muy claro. Expert Moment no es una plataforma de inversiones. Esto para ya dejarlo claro. Por eso, aquí inicio diciéndoles que esto es muy diferente a todo lo que conocemos en el mundo de las inversiones de plataformas. Entonces, Expert Moment no es una plataforma de inversiones. Bien, Expert Moment no es un bot de trading. No es un bot de trading. Y Expert Moment no te ofrece a ti una rentabilidad fija. Inicio por estos tres puntos. Yo los invito a cada uno de ustedes que tomen apuntes. Tomen apuntes de estas cosas tan relevantes que yo les voy a mencionar para que lo tengan muy claro y de esta misma manera ustedes se den una idea de que es este gran proyecto. Bien, pon tu dinero a trabajar en piloto automático. Pero, ¿dónde? ¿Existen varias opciones? Claro que sí. Tenemos la opción de la banca tradicional. Tenemos lo que son los negocios tradicionales. Tenemos lo que son las empresas de inversión, lo que yo acabo de mencionar. Y tenemos lo que es Expert Moment. Iniciemos por la banca tradicional, que son los bancos, ¿verdad? Todos buscamos generar ingresos. Todos buscamos poner nuestro dinero a trabajar. Más con lo que ha pasado en la pandemia, con esa pandemia que llegó y realmente le cambió la mentalidad a miles de personas. Las personas, muchos se dieron cuenta de que realmente la importancia de poner su plata a trabajar, de invertir de una manera inteligente, pero también de una manera responsable. Así que uno busca opciones de inversiones, ¿verdad? Para generar más y más ingresos. La primera opción que tenemos aquí en esta gráfica es la banca tradicional, por medio de los bancos. Aquí en Colombia, y estoy seguro que también en cada uno de esos países, los bancos aquí en Colombia ofrecen lo que es un CDT. ¿Qué es un CDT? Que nosotros hacemos una inversión de cierto monto y sobre esa inversión, el banco a nosotros nos ofrece un porcentaje entre el 2 al 5% anual. Quiere decir cada año. Así que si yo invierto 10 mil, 20 mil dólares, pues me van a dar tan solo un 2 a un 5% cada año. Para mí, esta opción no es viable. Para mí esta opción no es viable. Realmente es muy poco lo que ofrecen y hay mejores oportunidades. También está lo que son los negocios tradicionales. Bien, los negocios tradicionales, nos dimos cuenta con la pandemia, de que ya no es tan seguro, inclusive pues ningún negocio es 100% seguro. Sin embargo, todos nosotros que somos emprendedores, las personas que son visionarios, que son emprendedoras y que quieren, por supuesto, hacer algo diferente, siempre pensaban en colocar un negocio, un negocio tradicional, un negocio propio, ¿verdad? Sin embargo, la pandemia, pues nos abrió la mente aún más. Nos dimos cuenta que definitivamente los negocios tradicionales están quedando obsoletos. Miren que en la pandemia, miles de personas realmente se fueron, se fueron a la quiebra por causa de la cuarentena, por causa del cierre total que nos tocó vivir y que aún en algunos países se sigue viviendo, ¿verdad? Entonces, en la pandemia, de las personas, claro está, salieron de su zona de confort, salieron de su zona de confort. ¿Qué hicieron? Buscar nuevas alternativas y, por supuesto, las alternativas solo las encontraron por medio del internet. Hoy por hoy, miles de personas abrieron su mente y están aquí, escuchando esta gran oportunidad. Oportunidades, por ejemplo, como las empresas de inversiones, las plataformas de inversión, ¿verdad? que nos ofrecen a nosotros rentabilidades, rentabilidades que son muy atractivas. Sin embargo, las plataformas de inversión tienen un detalle y es que cuando tú inviertes en ellas, tú le estás dando el dinero a una persona, a una plataforma y tienes que dejar el dinero durante cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? No tienes control de tu dinero. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado de que hay proyectos que vienen ambiciosos, proyectos que vienen con muchas expectativas. Sin embargo, a través de algunos meses se quedan solo en eso, en expectativas y terminan, terminan quedándose con el dinero de las personas. Esto ha hecho de que muchas personas hayan perdido la confianza en lo que son los negocios digitales. Sin embargo, Expert Moment, tenemos aquí la cuarta opción, una opción revolucionaria, una opción diferente, una opción que realmente para mí es una opción muy, pero muy transparente. Es por eso que aquí ya vemos 412 participantes, y estamos apenas en prelanzamiento. Expert Moment no ha arrancado oficialmente, estamos en prelanzamiento. Ahora no me lo imagino cuando sea en el lanzamiento, cuando sea el lanzamiento oficial que va a ser el 30 de enero. Entonces, ¿qué es Expert Moment? Expert Moment es una compañía que ha desarrollado un software inteligente en el cual nosotros podemos generar ingresos de una manera automática y de una manera inteligente. Lo mejor, lo mejor es que nosotros tenemos el control de nuestro dinero en todo momento. Eso es lo mejor. Ahora bien, ¿cómo funciona la dinámica? ¿Sí? Tú dices, bueno Mauricio, suena bien, Expert Moment tiene un software inteligente, por medio de este software nosotros podemos tener, generar ganancias de gran manera, pero ¿cómo lo hacemos? Bien, como es un software inteligente, lo que debemos de hacer es conectarlo en algún broker, por medio de un broker. Por medio de un broker nosotros vamos a conectar este software inteligente y lo que hace Expert Moment, Expert Moment es conectarnos a través del broker con un grupo de Master Traders. ¿Qué son brokers? ¿Qué son brokers? Ustedes dirán, los brokers son plataformas para el comercio digital. Eso es un broker. Los brokers son regulados. El broker, los brokers, hay muchos brokers, aquí tenemos ejemplos, está Derry, está Binary.com, hay muchos brokers, hay cientos de brokers y la mayoría de brokers, por no decir todos, son brokers regulados, vigilados, son brokers que cumplen con todo lo que es la legalidad. Así que aquí lo dejo claro. ¿Sí? El broker que ustedes y que yo podemos manejar es el broker que nosotros decidamos escoger para operar con el software inteligente. Bien, eso que quede muy, muy, muy claro. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que hace Export Moment? ¿Qué es lo que hace Export Moment? Export Moment hace lo siguiente. A través del software que Export Moment nos ofrece a nosotros, nosotros lo conectamos a un broker. Bien, como les acabé de mencionar en la gráfica, en la gráfica anterior. Y este broker lo que hace es conectarnos con los Master Traders. ¿Quiénes son estos Master Traders? Estos Master Traders, nada más ni nada menos que uno de ellos, que es Samuel Mauricio, hace parte, es el número uno, el mejor trader en México y hace parte de los 15 mejores traders a nivel mundial. Así que aquí también pongo un punto muy importante. Disculpen un segundo. ¿Qué es lo que hace? Disculpe, qué pena. Había mucho ruido de fondo. Bien, entonces, algo muy importante aquí que también quiero dejar claro, muy importante que quiero dejar claro y es que estos traders con los cuales la compañía trabaja son traders profesionales y están en el ranking de los primeros cinco en muchos brokers generando operaciones con grandes ganancias. Esto es muy importante que lo tengan en claro. Bien, entonces nosotros a través de Expermoment abrimos un registro y lo que hacemos es adquirir una licencia. Hay licencias en este momento desde una licencia gratuita hasta una licencia que vale 12,800 dólares que ya voy para allá. Bien, seguimos. Ahora bien, Mauricio, listo, ya me quedó claro. Expermoment no es una plataforma. Lo que nosotros, lo que usted quiere decir es que Expermoment a nosotros nos está ofreciendo un software inteligente en el cual nosotros conectamos en un broker que nosotros deseamos seleccionar y por ese medio los traders van a operar y nos van a generar rendimientos. ¿Cuáles son esos rendimientos? Bien, los rendimientos que vienen teniendo los traders está entre un 2% a un 5% diario. Diario. Y como todos ustedes bien saben, los mercados financieros funcionan de lunes a viernes. Los sábados y los domingos los mercados financieros no funcionan. 2 a un 5% diario es supremamente bueno. Pero lo más importante y lo voy a repetir varias veces porque a veces es mejor dejar las cosas claras y es que nosotros tenemos el control de nuestro dinero. Así que, ¿cómo funciona? Te voy a poner un ejemplo. Tú abres una cuenta en un broker. Bien, en este broker tú haces, tú depositas un capital. El capital mínimo que la empresa dice que empieza a operarte es a partir de 100 dólares en el broker de 100 dólares. Bien, activamos nuestro software inteligente y esto empieza a generar ganancias. Supongamos de que las ganancias como les decía vienen siendo de un 2% a un 5% diario. Esto realmente es muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Bien, una cosa importante. Bueno, Mauricio, yo genero ganancias de un 2% a un 5% diario. Eso me parece espectacular. Sin embargo, ¿en qué momento yo puedo disponer de mi dinero y sobre todo de mis ganancias? Ojo, muy importante. Al tener tu dinero en un broker que es tu cuenta privada, es tu cuenta personal, es como si tú tuvieras una cuenta en el banco, por decirlo así, pero esto es un banco digital, bien, tú puedes disponer de tu dinero en el momento en que tú lo requieras, en el momento en que tú lo decías, tu dinero y tus ganancias, bien. Algo importante y es que la compañía, la compañía nos dice, bien, nosotros estamos operando, desconectamos con el grupo de Master Trader, los Master Trader operan, generan ganancias de lunes a viernes todos los días, muy buenas ganancias, así que la mitad de las ganancias, oígase bien, la mitad de las ganancias, tú te vas a quedar con la mitad de las ganancias y la otra mitad de las ganancias van a ir directamente a la empresa, pero ojo, estas ganancias, la empresa no se queda con estas ganancias. Ya les voy a explicar qué hace la compañía con estas ganancias, cómo podemos comenzar, cómo podemos comenzar en este gran proyecto, en esta gran, gran empresa. Bueno, son tres pasos muy sencillos, lo primero es que le vas a pedir el link de referencia a la persona que te invitó a Spermoment, bien, te vas a registrar como es en la primera gráfica, te vas a registrar con unos datos muy sencillos, el nombre, tu correo, tu país, tu número de teléfono y ya está registrado en Spermoment, ya haces parte de Spermoment. Ahora tú dirás, ¿por qué Mauricio yo tengo que registrarme en una cuenta con Spermoment? No dices que esto se maneja a través de un broker, es correcto, esto se maneja a través de un broker, sin embargo, debemos de tener un back office en Spermoment porque ahí vamos a ver, ahí vamos a ver todo lo que es para los que hacemos red, vamos a ver todo lo que es la estructura, también en este back office, ahí tenemos que enviar las ganancias que yo hablé hace poco, las ganancias que tengamos semanalmente las vamos a enviar al back office, bien, que es para la empresa, luego de que nosotros ya tengamos un registro en Spermoment, vamos a adquirir una licencia, pero hay una muy buena noticia para todos ustedes, miren lo transparente que es esta compañía, miren lo transparente, Spermoment te ofrece una licencia gratuita, ¿qué te está diciendo Spermoment? ven, inicia con nosotros, te damos una licencia gratuita, prueba el producto y si no te gusta, pues simplemente nos sigues con nosotros, es como si tú fueras a una, no sé, a una panadería y te dijeran, mira, cómete este pan y si no te gusta, no me lo pagas, esto realmente es increíble porque tú vas a poder entrar a la compañía, ver qué es lo que hace la compañía, ver qué es lo que operan los Master Traders y si tú ves que los resultados son buenos y si tú ves que este negocio es viable para ti, tú dices, entro, entro y compro una licencia, voy a comprar una licencia que están desde 50 dólares hasta 12,800 dólares, entonces, luego de adquirir tu licencia, que aquí hay una licencia gratuita, bien, el siguiente paso es ir a abrir una cuenta en un broker, ¿cuál broker? El que tú decías, si la empresa realmente no te dice tienes que abrir una cuenta en este broker o en este broker o en este broker, no, la empresa no te exige que abras una cuenta en determinado, en un determinado broker, la empresa es muy transparente y dice, abre el broker de tu preferencia y conecta el software inteligente en tu broker y ya empieza a operar, eso sí, ¿qué es lo que pasa con algunos brokers? No todos los brokers manejan el mismo porcentaje, eso hay que tenerlo claro, no todos los brokers manejan los mismos porcentajes, ¿en qué sentido? Como tú depositas dinero, bien, en algún momento tú vas a tener que también retirar dinero, ¿ok? Y cuando tú haces un retiro de dinero en el broker, ¿sí? Los brokers cobran un feed de transacción, un feed de transacción para que tú puedas retirar este dinero, por esa razón debes de mirar en cuál broker abrir tu cuenta, ¿bien? Pues lo aconsejable es abrirlo en un broker donde realmente sea muy sencillo hacer el trámite, muy sencillo depositar, muy sencillo retirar, hay brokers que por ejemplo tú solicitas un retiro y a los 10 minutos tu retiro ya está en tu wallet, en tu wallet personal, entonces hay brokers que tú solicitas un retiro y te llegas a las 48 horas, entonces tienes que mirar en qué broker abres tu cuenta. ahora algo importante aquí, quiero resaltar algo muy importante para las personas nuevas que nos están acompañando en este espacio, que tal vez es la primera vez que escuchan sobre un negocio digital y que esta información se les hace realmente bastante compleja, te quiero dar una buena noticia, porque aquí tenemos un grupo de líderes donde nosotros no solamente hacemos presentaciones de negocio, sino también lo que hacemos es capacitarlos a todos ustedes para que ustedes este proceso sea pues muy sencillo, realmente es muy sencillo, pero cuando uno no tiene la información se le hace bastante complejo, bien, entonces es muy importante para que ustedes tengan claro de que aquí van a tener un apoyo, un apoyo de todos, por parte de todos nosotros, bien, seguimos, permíteme aquí, ahora bien, aquí tenemos los costos de la licencia, ¿por qué es importante la licencia? ¿qué pasa con la licencia? tenemos desde una licencia gratuita hasta una licencia de $12,800 dólares, ¿qué es lo que hace la licencia? entonces aquí, permítame un segundo, lo subo, bien, ¿qué es lo que hace la licencia? está la licencia gratuita, la licencia nos sirve para dos cosas, número uno, porque dependiendo de la licencia que tú tengas, de esta misma manera, los Master Traders te van a operar tu dinero, en el caso de la licencia gratuita, los Master Traders te operan hasta $150 dólares, bien, te operan hasta $150 dólares, tú dirás, Mauricio, yo deposité $150 dólares, bien, en el broker, ya lo puse a operar, resulta que mis ganancias fueron fenomenales, en 15 días gané un 30%, me parecieron espectaculares, ahora quiero subir mi inversión a $1,000 dólares, si tú quieres subir tu inversión a $1,000 dólares y tienes una licencia gratuita, los Master Traders no te van a operar, ¿qué debes de hacer? Adquirir una licencia, comprar una licencia de $100 dólares, la licencia de $100 dólares te opera $1,000 dólares, te opera $1,000 dólares, por eso la importancia de las licencias, ahora bien, este 50% de tarifa de ganancia, lo ven aquí y este 40%, como ustedes lo pueden ver, es lo que yo ahorita, hace unos minutos, les explicaba, nosotros vamos a tener una ganancia, la mitad de la ganancia viene directamente para la empresa, nosotros, oígase bien, nosotros somos los que debemos de enviarle la ganancia a la compañía, la compañía no tiene el poder, ni tiene la autoridad, ni pueden ir a nuestro broker, ir a nuestra cuenta y retirar la plata, ellos no lo pueden hacer, porque la cuenta en el broker es privada, es tuya, solamente tuya, y solo tú puedes invertir y solo tú puedes retirar, así que, oígase bien cómo funciona el sistema, si tú tienes, por ejemplo, una inversión en el broker de mil dólares y en la semana generaste, por ejemplo, un 20% de ganancia, bien, un 20% de ganancia, que serían 200 dólares, 100 dólares deben ir a Esper Moment y 100 dólares es para ti, una ganancia del 10% en una semana es bastante, bastante poderosa, es muy bueno, es demasiado bueno, bien, así que, ¿cómo se hace esto? Tú vas a enviar esta ganancia al Backoffice en Esper Moment y ahí vas a darle el pago a la compañía, ahí vas a darle el pago a la compañía, muy importante dejar esto en claro, ahora bien, si tú tienes un depósito en el broker de 2 mil dólares y estás operando tu cuenta sobre 2 mil dólares, ya no vas a enviar el 50%, vas a enviar solamente el 40%, bien, vas a enviar solamente el 40%, ¿cuál es la ganancia de Esper Moment? La ganancia de Esper Moment son las licencias, son las licencias y ahora bien, ustedes se preguntarán, Mauricio, ¿por qué hay una licencia de 12 mil 800 dólares? Una licencia de 12 mil 800 dólares te permite hacer un depósito en tu broker, o sea, el depósito en tu broker tú puedes depositar desde 10 dólares hasta un millón de dólares, bien, no pasa nada con el broker, lo que pasa es a la hora de conectar el software, los Master Traders te van a operar dependiendo de la licencia que tengas, esto lo dejo en claro porque dirás, tú dirás, Mauricio está diciendo de que si no tenemos por ejemplo 100 dólares en el broker pues no nos van a no nos van a operar, así que lo mínimo de 100 dólares para depositar en el broker, en el broker tú puedes depositar 10 dólares si quieres, en el broker tú puedes depositar 5 millones de dólares si quieres, lo que pasa es que dependiendo de la licencia que tengas así mismo los Master Traders te van a operar, bien, entonces tenemos una licencia de hasta 12 mil 800 dólares donde tú puedes tener un capital como dice acá sin límite y donde la compañía te va a operar, bien, y solamente tú vas a compartir el 20% de tus ganancias con la empresa, estas ganancias no son para la empresa, ya les voy a explicar hacia dónde van estas ganancias dirigidas, bien, hasta aquí, hasta aquí en resumen para ustedes, los inversionistas, las personas que por primera vez entran y conocen de estos negocios digitales de Esper Moment, quiero decirles de que aproximadamente la compañía como lo mencionaba anteriormente está generando una ganancia entre el 2 al 5% diario, lo voy a resumir de la siguiente manera, en el mes tú puedes tener una ganancia entre el 30% al 45, 50% en el mes, sí, 20% a un 45%, ahora bien, ustedes se preguntarán Mauricio y tal vez, tal vez pueden haber pérdidas, yo te digo algo, claro que pueden haber pérdidas, estos son mercados financieros, aquí se gana, aquí se pierde, porque así funciona esto, sin embargo, nosotros, ¿de qué nos guiamos? Nos guiamos, número uno, estamos trabajando con Master Trader profesionales, no Trader que venden humo, no Trader que venden humo, de esos que por ahí se hacen cursos en YouTube y a los dos meses salen diciendo que ya son Traders y queman cuentas, no, aquí estamos trabajando con realmente Traders profesionales, eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, bien, ¿pueden haber pérdidas en un día? Claro que sí, los Traders manejan una gestión de riesgo del 1% sobre nuestras cuentas, así que la probabilidad de que nuestras cuentas se vayan a cero es realmente muy mínima, es muy mínima de que nuestras cuentas se vayan a cero, puede que en un día como les decía haya pérdida pero al día siguiente obviamente los Master Traders siguen operando, siguen operando y por supuesto ellos se pueden recuperar y pueden ya entrar en ganancias, así funciona esto, así que hasta aquí, hasta aquí te hablé a ti, al inversionista, la persona que dice me encanta el negocio, voy a abrir una cuenta en el broker, voy a registrarme con Esper Moment, voy a colocar mil, dos mil dólares ahí a trabajar, que me genere un 10, 20, 30% mensual, un 40%, así es un 50, fantástico, ahí los voy a depositar y es un proyecto fantástico porque tú tienes el control de tu dinero, discúlpame que yo repita tanto pero es que realmente eso es lo interesante y esa es la magia de Esper Moment que es un proyecto muy, muy transparente, si tú por ejemplo en la semana, en la semana generaste un 15% y tienes mil dólares, son mil 150 dólares y tú dices bueno, guau, ya tengo 150 dólares de ganancia, lo retiro todo, ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿qué pasa donde tú no le envíes la ganancia que se debe enviar a la empresa? ¿qué pasa? porque esa pregunta ahorita ustedes yo creo que mucho la tienen en mente, lo único que pasa es que Esper Moment dice bien, no me enviaste la ganancia que me debías enviar, lo que a nosotros nos corresponde, así que no te podemos operar más, entonces yo creo que esto ninguna persona se va a atrever a no enviar ganancias, realmente sería cerrar una puerta, cerrar una puerta muy importante, entonces lo único que va a pasar es que Esper Moment no te va a operar más tu ganancia, ahora bien, tenemos un programa de referidos, es opcional, es opcional, o sea, esto es muy claro porque dirán las personas Mauricio, ven, tengo que invitar personas, tengo que traer personas que inviertan dinero para yo poder ganar, no, 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 tú compras tu licencia, dependiendo de tu licencia haces tu inversión y empieza a trabajar y ya, pero esto es un programa, aquí hay un programa de referidos, esto ya es para las personas que nos gusta crear equipo, que nos gusta desarrollar negocios y más como no, Expert Moment, que es una gran oportunidad, tenemos un programa de referidos realmente estupendo, voy a ser muy, muy puntual, muy breve con este programa de referidos para no estenderme tanto y para abrirle las preguntas a todos ustedes, bien, el programa de referidos consiste en lo siguiente, tenemos 10 niveles, bien, y aquí hay algo muy importante, la licencia, en el tema de las licencias, las licencias no solamente nos sirven para operar nuestra cierta cantidad de dinero, sino también la función de las licencias es abrir niveles, esto ya es para las personas que van a desarrollar el proyecto, entonces, si tú tienes una licencia gratuita, si tú tienes una licencia gratuita, bien, tú puedes cobrar por tu primer nivel, vas a cobrar solamente por tu primer nivel, bien, aquí del primer nivel al quinto nivel tú vas a cobrar el 16%, pero de qué Mauricio voy a cobrar el 16%, imagínate, vas a cobrar el 16% de las ganancias que hayan tenido tus socios y tu red, si, hasta el quinto nivel, tus socios y tu red, vas a cobrar el 16% de las ganancias que ellos hayan tenido semana a semana, aquí todo es semanalmente, bien, todo es semanalmente, vas a obtener el 16%, entonces, te coloco un ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes la cuenta gratuita, tienes 5 personas directas, tú invitaste 5 personas, estas 5 personas están operando con una inversión de 1000 dólares cada uno, bien, y ejemplo, en el mes tuvieron una ganancia del 50%, que son 500 dólares, sin embargo, 250 dólares que es la mitad, van para experimentar, y los otros 250 es para la persona, bien, sobre esos 250, la compañía saca el 16% para repartirlo en 5 niveles, entonces, imagínate que tú tienes 5 socios, y esos 5 socios, obviamente, todos generaron la misma ganancia, porque todos están conectados al mismo software, de esos 5 socios, por cada socio son 40 dólares, 40 dólares, que es el 16% sobre 250 dólares, así que, aquí ustedes van a tener una ganancia de 200 dólares, ahora bien, si tú compras una licencia de 50 dólares, vas a poder cobrar por tu segundo nivel, por tu segundo nivel, ¿qué quiere decir tu segundo nivel? que vas a poder cobrar por los socios de tus 5 socios, ok, tus 5 socios empezaron a compartir la oportunidad y empezaron a entrar personas, supongamos que cada socio, cada socio de estos 5 también tengan 5 socios, ok, son 25 socios, que también van a tener los mismos resultados, las mismas ganancias, en total, serían 1000 dólares, más los 200 dólares de tu primer nivel, de tu primer nivel, son 1200 dólares, te estoy haciendo simplemente el ejemplo de dos niveles y con tan solo 5 socios y que cada uno de esos socios tengan sus 5 socios, realmente, esto es muy sencillo de hacer, en nuestra estructura, en nuestra red, ya hay más de 400, 500 personas, así que imagínense la cantidad de dinero que ustedes pueden llegar a generar, compartiendo esa gran oportunidad, ahora ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale este porcentaje, Mauricio? Pues bien, Expert Moment, este porcentaje, lo sacan de la mitad de ganancias que nosotros le enviamos a ellos, ¿ven? ¿ven lo interesante que es este proyecto? Es súper sostenible, matemáticamente está bien estructurado, así que la mitad que todos los inversionistas compartimos, o sea, le enviamos a la empresa, la empresa, esa ganancia no se queda para ellos, ellos dicen, ahora cogemos esa ganancia del 50% que nuestros socios nos están compartiendo y la enviamos a la red, la pagamos a la red, así que es súper, súper, esta estructura es matemáticamente, financieramente, súper sostenible, es súper real y aquí ya dejo de compartir pantalla, mis queridos colegas, solo les doy ese ejemplo para no saturarlos de tanta información, para no saturarlos de tanta información, lo importante y lo primordial es que tengan claro que es Expert Moment y que ustedes siempre van a tener el control de su dinero que es lo más importante, es la magia, es la transparencia que ofrece esta compañía como ninguna otra en el momento que yo conozca, como ninguna otra que yo conozca en este momento, eso es muy importante, colegas, muy importante, así que ya aquí me dispongo a escuchar sus preguntas hasta donde yo tenga conocimiento, con mucho gusto la respondo, me decía nuestro querido Raimundo, dime, te interrumpo, disculpa la molestia hermano, pero ya me, yo estaba atendiendo todas las preguntas que estaban dándose en el chat y como eran repetitivas, lastimosamente me tocó bloquear el tema del chat hermano, porque las preguntas redundaban en lo mismo, entonces, pero vamos a darle exactamente a Alejandro Blasio, la palabra por favor Alejandro, necesitamos que aquí activa su cámara, si no activa su cámara, lastimosamente no le podemos dar apertura a la, perfecta. ¿Cómo está Alejandro? Buenas noches, activa su micro por favor Alejandro, buenas noches, qué gusto. Hola, ¿qué tal Ray? ¿Qué tal a todo el grupo? Una pregunta, espero que no la hayan, espero que no la hayan hecho en el chat, soy de Querétaro, México. Ah, qué bueno. El pago del 50% de ganancia que yo le doy a Expert Moments, es después de pagar el feed del broker o antes? No, mira, el feed del broker, a ver, el feed del broker, ese feed te lo cobran, es cuando tú haces un retiro del broker, cuando tú vas a hacer un retiro del broker a tu ejemplo, dirección de billetera de Bitcoin, ejemplo, bien, o a tu cuenta bancaria, los brokers cobran un feed de transacción, eso no tiene nada que ver con Expert Moments, pero tampoco el feed no es que sea caro, realmente es un feed del 2%, del 3%, no es, no es mucho, incluso hay brokers que ni cobran feed. Ah, perfecto, entonces, mi ganancia que está con el broker, de ahí le doy el 50% a Expert Moment y ya yo de ahí lo mando a mi billetera, a mi wallet, por ejemplo, a Bitso y ya de ahí a mi banco. Correcto, es así, es así. Hay que considerar, Mauricio también, estimado Alejandro, complementando la respuesta de Mauricio, de que el porcentaje que te van a retener es en base a la licencia que tú tengas, Alejandro, muy importante eso, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de licencias que en base a la licencia que cualquier usuario adquiera puede invertir mayor capital primero que todo y también restar el porcentaje de profit que normalmente retiene la empresa para poder mantenerse tanto con el equipo de operaciones como con la organización como tal. Muy importante. los mayores vi que incluso te quedas tú con el 80%, ¿no? Exactamente, ahí está el jueguito como decimos normalmente, ¿no? Ahí está la esencia de la sostenibilidad también del proyecto como tal y qué es lo que gana Expert Moment como tal, ¿sí? Así que muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Con todo gusto. Con todo gusto. Vamos aquí con, en este caso, Alejandro Blasio ya habló. Vamos, vamos, vamos con una dama a ver si está una dama en... Vamos con el Coach Fernie. Vamos a activarle por favor a Coach Fernie. Si nos ayuda, por favor, activando Coach Fernie y en su cámara, por favor. ¿Cómo estás? Bien, a gusto en el sillón aquí, viendo toda la oportunidad. La pregunta es esta, cuando yo ingresé y me registré, me apareció que tenía que ser, cubrir una, una cuota semanal, decía, cada semana. ¿Eso, eso es un error en la página o lo que cada semana tenemos que estar pagando, por ejemplo, los que entran gratis, 10 dólares, los que entran en 50 dólares, cada semana tienes que estar pagando eso de comisión para poder estar dentro de la licencia. Bien, bien. Bueno, mi estimado Luis, apóyame con esa pregunta, por favor. Ya, en este caso, en este caso, lo referente, lo referente a las licencias gratuitas, debemos puntualizar que eso va a estar por un cierto tiempo, ¿sí? Porque luego de, luego de las licencias gratuitas ya vendrán los cobros de cada una de las licencias que si bien es cierto, serán cobros accesibles para que el usuario, en este caso, estimado Ferny, pueda hacer uso de los, en este caso, de los servicios, más que todo, de los servicios del copy trading, que eso es lo que realmente se ofrece al público como tal. De ahí, ahora, lo que está aplicando realmente al tema de las licencias gratuitas es por estas semanas que realmente se está lanzando en una fase beta. Estimamos que ya para la última semana de enero de este mes poder tener ya todo en completo funcionamiento y pues ahí sí la persona, una vez que prueba los resultados que realmente se están alcanzando, pues de manera bastante, digámoslo, rápida y muy significativa vamos a adquirir inclusive la respuesta complementada a la pregunta del compañero anterior es de que la persona realmente también puede la licencia estimado Ferny y amigos y amigas hacer un upgrade, ojo con eso, porque si bien es cierto lo que tenemos que hacer en este caso cuando compramos una licencia ejemplo para probar de 50 dólares, ¿verdad? Me gustaron los servicios que ofrece el sistema de copy trading de Expert Moment, ¿verdad? Tengo un capital mayor para poder invertir, lo puedo hacer sin ningún problema y recordando que nada más pagaríamos la diferencia y cada licencia, en este caso la licencia como tal es indefinida, no tienes que cada tres meses, cada semana, cada mes estarla renovando a la licencia, ojo con eso también, muy importante. Perfecto, esa era la pregunta. Con todo gusto estimado Ferny. Vamos, vamos con Doris Vega, en este caso vamos a darle la palabra a Doris Vega y nos ayudas activando tu micro y tu cámara por favor. ¿Cómo está Doris? Buenas noches. Creo que sí. Ahora, nuevamente Doris. Ya, a ver. Se le inactiva. Vamos, vamos con otra persona aquí, vamos con otra persona. Vamos a ver. Fabián Cuya, vamos con Fabián Cuya. Estimado Fabián, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Tengo dos preguntas y uno ya está resuelto, creo que ya, dijo ya que la licencia solamente es cuando quieres pasarte más alto se paga la diferencia nada más, ¿no? Así es, estimado Fabián. Ya, excelente. Y la otra pregunta es que ahora para probar nosotros ya el broker ya tiene que ser verificado por nosotros para poder probar. ¿Desde cuándo ya podemos probar eso? Ya, perfecto. Qué buena pregunta, estimado Fabián. No sé si quieres ayudarme, Mauricio, o la respondo yo. Responde la, querido Luis. Ya, en este caso estamos, debemos aclarar a las personas, a las, a todos los usuarios de aquí, justamente en esta sala, que estamos en, ya en las pruebas con otros brokers desde esta semana. Ojo que ya estamos prácticamente probando con Binary, estamos haciéndolo también con EQ Option y estamos haciéndolo desde esta semana con Agnes. Ya, un grupo ya ha estado probando la operativa con Agnes también, que es un broker que nos permite aplicar en el MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Para quienes dominamos el tema de, de, de trading, podemos saber que no necesitamos con, en este caso con el broker de Agnes, no necesitamos un BPS para podernos estar conectando cada vez, sino que la facilidad que, que nos da en este caso el broker Agnes es de que podemos hacerlo desde nuestro teléfono descargando la aplicación MT4 o MT5 sin ningún problema y no necesitamos estar ingresando sesión o cerrando sesión para poder activar la cuenta o algo por el estilo, no. Simple y llanamente se manda el dato de la cuenta como tal y la contraseña de trading como, como es el proceso normal. Pero, pero lo que debemos resaltar, estimado Fabián, amigos y amigas, que esta semana recién se inició con un minúsculo grupo en el broker Agnes en este caso, ¿sí? Así que, vamos a poder elegir, vamos a poder elegir en este caso cualquier, el grupo de brokers con los cuales se tenga el servicio, ojo con eso, porque se ha, se ha tipificado de que vamos a tener la opción de trabajar con cualquier broker, digámoslo, error ahí, ¿no? En la, en la respuesta. Vamos a poder trabajar con el, con la lista de brokers con los cuales el equipo de Master Traders va a tener conectada su operativa como tal, ¿sí? Eso justamente se está haciendo esta semana y pues también, este, yo creo que en los próximos días vamos a tener una opción mucho más amplia que solo Deriv, que solo IQ Option y que solo EGNES en este caso, ¿sí? Eso sería, estimado Fabián. Se te, se te fue el audio mi estimado Luis, dámelo de paso a Gustavo, Gustavo. Claro que sí, claro que sí, vamos con Gustavo. Gustavo que tiene la cámara abierta desde hace, desde hace un buen rato. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, saludos desde Urabá, Colombia. Hola, la respuesta ha sido, Mauricio, que eres compatriota. Sí señor. Han sido respuestas sistemáticas, pero entonces tengo tres, uno, las ganancias se, ¿sí me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Las ganancias semanal que se liquida porque el trading se hace de lunes a viernes, entonces uno va a pagar el sábado, ¿cierto? Las ganancias. Eso se hace a través de la back office. Sí, es correcto. Bueno, una. La segunda, yo tengo, digamos, cuentas en Derrick, XM, Binary y QOption. Yo entiendo que por IQOption se requiere VPS, pero en el caso de Binary y Derrick, que es con la que voy a operar, ¿se requiere VPS también? No, porque tiene el Tratizer 5. Perfecto, excelente. Nosotros vamos a recibir el software por el correo electrónico con el que nos inscribimos. Es correcto, es así. Ah, perfecto. Está muy bien, muy claro, Mauricio, muchas gracias. ¿Dónde sos? Gustavo. ¿Dónde sos? De Bogotá. De Bogotá. Ah, bueno, saludos. Igualmente, Gustavo. Bueno, a ver, ¿a quién? Vamos con una más, estimado Mauricio. Sí, una más y para terminar. Sí, por favor. Bueno, démosle, no sé, tú irás a quién, querido. Ah, bueno, aquí el que tiene la cámara abierta, Alexander Quintero. Vamos con Alexander Quintero. Estimado Alexander, muy buenas noches. Activa tu micro, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a Honduras. Honduras, saludos. Estamos, bueno, yo soy poco en haber entrado a esta modalidad de los brokers. Y la única que estamos viendo que dicen Binary, Derrick, Option y Exit. Va a haber una capacitación o va a haber una ventaja y desventaja entre los cuatro porque a mi ver, ¿verdad? Yo soy así. Tengo que ver cuánto al tener el Bitcoin, cuánto va a ser la transferencia, cuánto va a ser el gasto, un ejemplo, pero eso nosotros lo tenemos que ver como lo que vamos a meter el dinero a los brokers. Y ver, al momento, como dijo el otro compañero, al desembolsar las ganancias, ¿cuánto sería el costo? Dijeron un 2%, pero en uno broker, yo sé que es un poco más alto. Entonces, si eso podría ser que ustedes, como Esper Moment, den una capacitación acerca de este tipo de broker, la ventaja y desventaja. se puede, se puede estimado Alexander, en este caso, las capacitaciones siempre están, estimado Alexander y amigos y amigas, las capacitaciones siempre están, estamos haciendo capacitaciones con nuestros equipos en la mañana, en la tarde, en la noche, inclusive en ocasiones hasta en la madrugada. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Es de que la capacitación va a estar, estimado Alexander, pero más allá de eso, el fee que se cobra por parte de cada broker es muy diferente a todo el proceso medular de lo que es el Esper Moment. Cuando nosotros hacemos un retiro en el broker como tal de nuestra preferencia, ojo con eso, existe un listado de brokers con los cuales se tiene la operativa, estimado Alexander, ¿sí? Con los cuales, a los cuales también nosotros podemos aplicar con la misma licencia a todos y cada uno de ellos con el mismo importe de capital. Ejemplo, tú tienes una licencia, ejemplo Alexander, de 50 dólares. Te da opción de invertir hasta 250 dólares. Tú con esa misma licencia puedes invertir en cada uno de los brokers enlistados por el grupo de traders. Ojo con eso, importante también destacar eso, ¿sí? No necesitas una licencia para cada broker, no. Con la misma licencia puedes aplicar en todos los brokers juntos. o en su defecto en el broker de tu preferencia. Y el tema de los FII o los costos por retiros o por depósitos, en este caso ya mucho depende de la opción que tú optes para poder hacer los depósitos o los retiros. Hablamos de criptodivisas, hablamos de pasarelas de pagos como Neteller, Sleer, etcétera, o también transferencias bancarias. Eso sería, estimado Alexander. Ok, entonces, pero cuando cuando dices de que podemos tener cuentas en el broker, pero siempre la cuota mínima es dólar cada una, ¿verdad? Exactamente, el mínimo que se te permite para poder operar es de 100 dólares. Ok, gracias. Vamos con la última presentación de Mauricio Larios, que también lo tenemos justamente desde hace un buen momento. Estimado Mauricio, qué gusto saludarle, buenas noches. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Hola equipo, pues primeramente los quiero felicitar porque el que sabe, sabe, dice, ¿no? Y queda muy claro su amplia experiencia, su conocimiento, realmente los quiero felicitar. Yo vivo en Jalapa, Veracruz, México. Fuerte abrazo para todos. Y amigos, la pregunta en concreto y en directo. Yo quiero ya comprar una licencia. El dinero lo transfiero a mi back office y ahí compro la licencia y aparte la inversión la hago directa al broker. ¿Es correcto? Es correcto. Es totalmente correcto. Ya está. Muy avales. Felicidades. Abrazo. Gracias. Algo importante, Mauricio, que quiero añadir a las compras de las licencias en este momento, hasta donde tengo entendido, mi querido Luis, me corrige si estoy equivocado, es que se están haciendo de manera manual. Así que lo hacemos a través de soporte. Soporte, a través de WhatsApp, de soporte, nos comunicamos, nos damos a nuestros usuarios, decimos cuál es la licencia que queremos comprar. Ellos nos dan el método de pago que en este caso está manejando a través de Bitcoin. USD también. USDT y Litecoin. USDT y Litecoin y nosotros hacemos el pago y ellos de manera manual activan tu licencia de inversión. Pero la tienes clara. Reforzando eso, reforzando eso, estimado Mauricio, también tenemos que puntualizar de que Mauricio Larios y Mauricio Bonroy. La dupla de los Mauricios, ¿no? En este caso es de que, como sabrán, el lanzamiento oficial se prevé que es para finales de este mes. Yo sé y créanme que entendemos, entendemos de parte de todos los que estamos dando un voto de confianza a Expert Moment, yo sé no solo la necesidad de correr, ¿no? Porque ustedes saben que el que pega primero pega dos veces, dice un dicho muy ecologial, ¿no? Entonces, lo que queremos realmente hoy por hoy hacerles en cierta forma entender a todos los usuarios que todos estamos iniciando, es un proyecto que realmente no se pensaba que iba a tener una estructura de la magnitud que realmente está teniendo Expert Moment sin haber iniciado. Ojo con eso, no tenemos sino dos semanas de haber conversado con un grupo de amigos y efectivamente ofrecer esta posibilidad de negocio donde todos y cada uno de nosotros vamos a tener el control y sobre todo vamos a poder elegir el broker en el cual nosotros queramos en cierta forma actuar, ¿no? Y hay otra cosa mucho mejor todavía, ¿no? Acá no estamos hablando de confiar el dinero en la plataforma X o Y o Z, no. Aquí estamos hablando de que nosotros vamos a habilitar una cuenta, en este caso una cuenta en cualquiera de los brokers seleccionados y pues en este caso nosotros podemos conectar nuestra cuenta y desconectarla también, no solo conectarla, sino que desconectarla también cuando nosotros queramos. Ojo con eso, control total de nuestros fondos. Mucha importancia a eso también, queridos amigos y amigas. Yo entiendo que todas las personas quisieran preguntar algo, pero créanme que si nos vamos con todas las atenciones de las preguntas, pese a que respondí más de 50 preguntas en el chat interno, realmente les tenemos que decir muchísimas gracias, muchísimas gracias por darse cita a la reunión del día de hoy. El día de mañana tenemos a otro crack prácticamente presentando el negocio más que todo y hay algo que realmente Mauricio para mí es un ejemplar en el tema de los negocios y pues vaya que concordar con él en este tipo de modelo de negocios también es bastante bastante grato. Así que Mauricio por favor deseo la palabra para que puedas cerrar la sala, hermano. No, pues ya está todo dicho, todo está claro, esperamos de que todos ustedes nuestros invitados, nuestros invitados les haya quedado muy claro cómo es el funcionamiento de Expermoment. Como decía nuestro estimado Luis Arango, esto está ya por arrancar, aquí ya vemos en este momento 400, prácticamente 500 visionarios, 500 visionarios que estamos totalmente seguros en tan solo algunos días ya estamos iniciando y ya vamos a empezar a generar grandes, grandes resultados. Así que como dice Luis, el que pega primero, mejor dicho, pega dos veces, así que inviten, 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 compartan esta gran oportunidad y nada, nos vemos el día de mañana con otra super presentación. Mi querido Luis, muchas gracias, Rey, muchísimas gracias por la edificación y gracias a todos ustedes, nuestros invitados. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche.